Hola que tal aventureros como estáis? Bienvenidos, pide más para el canal Black Desert Consolas, la mejor comunidad de Black Desert Consolas Bueno, 1 de noviembre, empezamos mes, empezamos con hoy con eventitos, contenido Lo primero, bueno, aquí a un ladito os voy a poner los últimos códigos que están en la pestaña de la comunidad Si seguís en el canal de Youtube, os habilita pestaña de comunidad y ahí ponemos, bueno, aparte de otras cositas, opiniones, fotos, imágenes y tal Que sea Black Desert o alguna otra cosa que yo creía conveniente, también ponemos los códigos, también siguiendo el Discord, ¿vale? Los códigos, no se os olvide porque hacia cerca de 12 o por ahí, 10, 12, 15, van a caducar esos códigos, bueno, creo que era el 12, ¿vale? O sea que arrancar y lo antes posible cambiar los códigos, pasar los códigos Bien, vamos a empezar con los eventos, actualización hoy, bueno, vamos a ver en la tienda de perlas No hay nada por lealtades, seguimos con el tema Halloween, o sea que sí que por lealtades ya lo teníamos Pero a partir de hoy, pues no hay nada nuevo de lo de hoy, bueno, el traje este de Aretel Y algunos descuentos y demás, paquetes y demás, varios, pero no quiero tampoco destacar que digas, bueno, esto es un... Bueno, yo ya os digo que algunos descuentos, como veis, 35, 20% paquetes, pero no... Y descuento, ya veis, alojamiento de trabajador, 30% descuento, oferta semanal, bueno, conjunto premium Aún descuentito, pero que tampoco hay nada que digas, bueno, pues esto no se os olvide, algo por plata, por lealtades, que es lo primero Y luego de alguno de los ítems que creo que es siempre importante, pues destacar, ¿no? Algún pack o alguna cosa, en este caso, bueno, nada, nada, nada que destacar Bien, vamos a empezar con los eventos, ¿vale? Antes del contenido, que tampoco es que haya un grosso modo de contenido Pero bueno, los eventos sí que hay que estar al logro, que siempre hay que aprovechar si os puede interesar ¿Vale? Tenemos una semana de profesiones, bueno, aquí semana 1 para los eventos de las profesiones Semana 1 va a gastar las dos semanas Como veis, hasta el 29 de noviembre, 29, excluyendo evidentemente comercio, pues 50% de profesiones Ese buffo también en combate y, bueno, ahora lo miraremos, ¿vale? Pégale al premio, consigue los ginseng y los sacos cuando te reúnas, cuando recolectes durante el evento Bien, cualquier tipo de recolección te puede dar ese ginseng, que está muy bien, ya lo he probado Cualquiera de esos ginseng, está muy bien, y al saco arbolero que te dan buenos hitters, ¿vale? Aquí lo veis, el centenario 10 millones, el ginseng salga 7 años, ya veis que dan De opinión y habilidades, bueno, más 50, experiencia de profesiones 20 durante 30 minutos Está muy, muy bien, la verdad, usarlo El saco de frutas, 1, ya veis que saca 5 frutos de llama, de encantamiento, de poder, de destrucción Ojo que viene muy bien, encantamiento, ya sé que estáis con el tema mítico, va a venir muy bien en esos sacos Y el 2, bueno, pues ya serían naturaleza, sol, abundancia y perfección Perfecto, también van a subir un poquitito el tema del, hasta el 15 de noviembre El tema de la recolección de leche, ¿vale? Cuando vais a por leche, a las vacas y demás, pues hay un poquito de golpe más, ya veis que sube Hábil 10 o inferior, antes era 25-40, ahora 35-50 Antes en profesional 1, o sea, nivel profesional 1, artesano 10 De 35-55, ahora es de 45-70, da un golpecito interesante Y bueno, quien tenga maestro 1 o superior, pues antes era de 50-65, ahora es de 60-90 Bueno, para las misiones, para el TESUT, para, bueno, para algún plato que queréis hacer También para las misiones de hermandad, de profesiones, está bastante bien, ¿vale? A veces te mandan recolectar Perfecto, vamos a seguir Tenemos algo para la pesca, ¿vale? En este caso, bueno, pues aventureros expertos en pesca Y los que no sabemos, ¿no? También Hasta el 15 de noviembre, ¿ves? Podemos ir a pescar el pez globo En las zonas de las gaviotas, ¿ok? Bien, ese pez globo, aparte de que, bueno, aquí veis Será el pez, ese globo, bueno, la zona Desde la isla Ililla Todo el oeste de la zona Ililla Todo desde la isla Ililla Todo lo oeste, la zona de islas Ya lo veis ahí, el pequeño mapa que ponen Toda esa zona es la posibilidad Si pasáis a gaviotas Y, bueno, abundan Y pescáis el pez globo si os interesa Dos cositas El NPC de pesca imperial Evidentemente vale 3 milloncitos Perfecto Y, bueno, el título para un maestro de la pesca Que capture pez globo Atrapa el pez globo Y en la zona de esta Y obtenéis el título este que está muy bien Bueno, pues habrá que ir, ¿no? Yo creo que también me queda alguna de las cañas triples Que hice en su momento Y, bueno, podemos ir a probarlo en algún directito Que lo haremos Bien Aparte que, bueno, tenemos esas profesiones, ¿no? Limpieza a Tony Hoptime en el apoyo de Marni Perfecto Tenemos Aquí, orden especial de Toshi Derrota a 2.000 monstruos Hoptime 24 horas Durante 24 horas Ya veis hasta el 15 de noviembre Lo que os hablaba antes 500% de experiencia de combate 200 de habilidad Y 50 tasa de obtención de objetos 50% Bien Y está este evento de orden especial 1 de Toshi Hasta el 15 también Ya veis Misión una vez por familia Y nos Pues bueno, pues está bien Entrenamiento total Caja de vida Subministros de Barley por 3 Vale, cada semana Dirígete aquí a ver a Toshi Y recoge el evento Misión de orden especial 2 de Toshi Derrota a 1.000 monstruos Y nos van a dar ahí, pues, estas cositas Que está muy bien Una por familia Las cajas, pues bueno Memorias, cristales, fragmentos Bueno, si vais a grindear Vais a ver a Toshi Y bueno, al final te pone monstruos Entonces, ¿dónde estéis? Una de 1.000 Otra de 2.000 Bueno, está bien Al final es un añadido Para que podáis grindear Aparte de ese beneficio de Combate, habilidad Y obtención de objetos Con lo cual Pues un añadido, ¿vale? Y en profesiones también Bien Aquí ponen las recompensas especiales De inicio de sesión Hay unas recompensas especiales De inicio de sesión Por ese campeonato asiático Mundial Ping-pang Vale Inicio de sesión Para recibir los 3 beneficios De Black Knight De ser recompensas especiales Estas están muy bien Desde el 2 Evidentemente desde mañana Inicio de sesión Hasta el 22 de noviembre Pues tenemos esas 7 Recompensas por día ¿Ya veis? 7 días de De Camarbor Está muy bien, ¿eh? De Camasilvia Paquete Tal cual Luna Económico Bien, bien, bien Nos dan, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vale el pack, ¿eh? Cuidado Y bueno Son cositas muy interesantes Evidentemente Por lo menos conectar Y recoger esas recompensas Luego ya Las tiráis cuando podáis Muchos de ellos Perfecto El camino de la entusiasma De la vida Ok Tenemos También Como ya sabéis Lo acabo de decir Eh 50% ¿Vale? De experiencia Y nos pueden tirar Estos sellos Hasta el 15 de noviembre Estos sellitos Sellos De azada brillante ¿Vale? Reunirse Reunir estos sellitos Vamos a ver A Zaira En Belia Y bueno Podemos intercambiar Estos sellos O sea que Aparte de la experiencia Profesión También pues En recolección Estos sellos Eh Una vez por familia Por 30 Ya veis que podemos Coger Un Equipo de manos Bueno un equipo Joyerí de manos Añadido el cinturón También por 20 Eh Podemos meterle Bueno Por 10 Aquí tenéis el pergamino Está bien Eso es una vez por familia Por uno de continuo Eso sí que es de continuo Si eso es uno de alguno En un momento Antes de que acabe el evento Pues 10 prensa de recolección Y 300 de contribución Lo demás Bueno Evidentemente sacar Los 30 Para una piecita de manos ¿Vale? Cuando también se puede vender 20 300 Cron 10 El 5 Pero a mi no es igual Pues está bien ¿Qué tenemos? Iniciamos sesión Recibimos esto Ya tenemos para poder Coger Hasta el 29 de noviembre Esta caja de herramientas De Estella Eh La abres Y esa caja Evidentemente Al que estéis recolectando Pues tiene todas las herramientas De Estella Tiene 200 de durabilidad Que yo lo he mirado Esas cajas Y la La pieza en sí La herramienta Está muy bien Ya la tengo aquí En pantalla Ya veis que tenéis Todas las piezas La equipáis Bueno si te dejo No tengo la bolsa No pasa nada Equipáis ese La bolsa de Texas En vuestro almacén De personaje Y utilizar esa herramienta Eh Muy superior Eh Obtención de objetos 30% Experiencia de recolección 50% Y luego Maestría de cuchillo En este caso Yo tengo aquí el cuchillo Cualquiera de estas herramientas Cuchillo La azada La azada El hacha El pico Pues tiene 300 de maestría Que te añade Esta herramienta ¿Vale? Depende de lo que Que se equipéis Luego aparte Que recolecta 11 segundos Más rápido de lo normal O sea que es una herramienta Que va bastante Bastante bien O sea que aprovecharla Hasta el 29 O sea es un mesecito Entero También informan De que bueno Hasta el 15 Eh Se va Pues a duplicar Eh Que te pueda tirar El minijuego De recolección ¿Vale? O sea que a reunir energía A juntarse Y aprovechar Los que Bueno como yo Aparte de Grinda También me gustan las profesiones Y es una manera de reunir También No solo la experiencia Aprovechar esas herramientas Ítens que te caigan El minijuego Mucha energía Y luego también Los ítens que nos van a caer Las bolsitas Con diferentes ítens Que están muy muy interesantes ¿Vale? Ya sea para uso propio O para vender ¿De acuerdo? Bien Actualización Yo os digo que no es gran cosa Pero bueno Hay que estar ahí Y siempre van modificando Cositas Bueno Nuevas incorporaciones Y mejoras Bien Eh Aquí en tema El sargento de instrucción Del campo de batalla Lo han arreglado ¿Vale? Lo han ajustado Lo han puesto un poquitito mejor Para bueno Para que os pongáis ahí Los agrega Niveles de entrenamiento Principiante Intermedio avanzado Perfecto Algunos correcciones Y cambios en los personajes La deca Un problema El cual beneficio del DP No se actualizaba Bueno Bueno La guardiana También ha un poquitito En la habilidad Las hay A un problema También que no se Era correcto Nada Del otro mundo Contenido La amenaza de Otterward De los comerciantes De Belonia Kan Es uno de los jefes Incursiones Kan Bien En el ojo De hoquilla Y Para que estas Estas actividades De gremio Tengan más significado Decidimos agregar Una línea de misiones Especial Ahora cuando te enfrentes A este jefe Disco de incursión De gremio Cada semana Esperamos que estas misiones Te ayuden a fomentar Un mayor crecimiento Entre tú Y tus compañeros De gremio ¿Vale? Aquí lo explico Un poquitito Ya veis Esa línea de misiones La magia tenue de Kan Ya veis Búsqueda objetivo Derrota a Kan Dificulta tal Esas misiones Dificulta de 1 a 3 Con el cliente de Belonia Preocupados por las nutrias Una de por familia Y tienes esas 3 Y con Para cogerlas Bien Debes derrotar a Kan Que coincida con el nivel Dificulta de la misión Aceptada Evidentemente Claro Evidentemente No vas a coger Se agregaron nuevas recetas Para corazón de Kan Destrucción, protección y vida Ahí lo veis Con los beneficios Bueno Lo que te piden para la receta Bien Destrucción, protección y vida Perfecto Luego El enfriamiento Del elemento de recuperación De montaje ¿Vale? El redujo tiempo de rehabilitación Para elementos de recuperación Y reparación Para el tema de la montura Se refiere ¿Vale? Perfecto Si Lo he comprobado Que va súper rápido El tema de las comidas Y todo esto que nos echemos Los ítems de reparación Cuando estéis en un carro Que a lo mejor le echéis Algo para que Se vayáis reparando O la zanahoria Le vais dando Mientras está haciendo Autorruta O ruta Y le sube un poquito Y se ha mejorado El corcel imperial Se agregó El corcel imperial Para que Puedan hacer Según una problemática Terminada Al criar a caballos En el establo Con respecto a eso Bueno pues Si que han añadido Han añadido Que no lo puse antes Lo vi antes Y no estaba aquí Lo leí antes Esto es el GM Del GM Del GM Aquí esto Nota Sobre los caballos De Black Desert Debes atrapar Aquí ponen lo siguiente Que no es un evento Pero es un anuncio Aquí ponen que Un poquitito El tema de los caballos Puedes encontrar caballos De nivel 6 y 7 En los siguientes nubales Porque a muchos Nos faltan ubicaciones Yo en los directos anteriores En muchas ocasiones Cuando estamos en el evento Hace unas semanas El anterior Estuve en ciertas ubicaciones Y ya más o menos Los que os he visitado En los directos Si no os recomiendo Que paséis por aquí Y que bueno Pues os indican Las ubicaciones De 6 Y cierta probabilidad De 7 ¿Vale? Aquí evidentemente Lo que yo os dije Es que el 7 Mayor probabilidad De encontrar el de GM Todavía no encontraron Un nivel 7 Evidentemente Te hacen una pequeña guía El tema de la captura De la cuerda El azúcar Bueno Terron de azúcar Sin refinar Ya veis Todo lo que necesitáis Es una pequeña guía Que está muy bien ¿Vale? Aunque yo ya Tengo algún tutorial Y también Hemos hecho directos Con muchísimas horas Con respecto al tema El tema del minijuego Cómo capturarlo Y el tema de la crianza El establo Lo que deberías de tener equipados Es una guía Bastante Bien Con dibujitos y todo Y luego los ítems Como el tema De corte de la imperial Los ítems que nos podemos encontrar Interesante Todo el tema de artículos Que podemos sacar Los sellos Los materiales Y demás Para avanzar La flor del olvido Los sellos Vale Es interesantísimo Y si tenéis alguna duda Podéis pasar por aquí Que está bastante claro Hay vídeos también Que hemos hecho por ahí En algún momento Y bueno En los directos Pues podéis preguntar Y pasar cuando queráis ¿De acuerdo? Que no hay ningún problema Si tenéis alguna duda Y tal Pero bueno Está Yo aprovecho Cuando hay algún evento Interesante Y está muy guapo La verdad Ir haciendo cositas así Y es parte del contenido Que mucho disfrutamos En ciertos momentos Del juego Pues ahora voy a estar Una semanita Voy a estar unos días Y tal Bueno Aquí lo que os dicen Un poquitito esto El tema de ese porcentaje Esa posibilidad ahora De corte de la imperial ¿Vale? De acuerdo Que nos pueden dar ciertos ítems Bueno Habrá que mirar a ver Como al tema Y los niveles De estos caballos padres Solo aumentan las posibilidades De dar a luz Evidentemente Cuanto más nivel Mejor Bien El tema del No se puede usar La piedra de hechizos Si eso ya lo sabemos El tema de corcel Subirla a nivel 30 Y demás Obra maestra Muebles del tesoro Patricio El jefe del gremio De comerciantes De cuerpos ¿Vale? La misteriosa isla Cubierta de niebla Ha comenzado a mostrar interés En un nuevo tesoro Bien Muéstrale Los siguientes objetos Santuario de Colotalo Patricio tal cual Bien Perfecto Y aquí está El verdadero Dueño del tesoro El santuario de Colotalo Muestra el santuario de Colotalo A Patricio Para obtener la obra maestra El santuario de Colotalo Puedes aquí el título El pionero celestial Una vez que obtengas El tesoro Ahí lo veis Está guapo Esto es para ponerlo En... Ya sabéis ¿No? Es un maín Está guapo Bueno Algunos precios De los vendedores de semillas Sobre todo De las... Vale Perilla El arroz Bien Los paquetes de semillas Eso tienen... Bueno Bien Cambio de precios Monstruos Eliminaron Algunas ubicaciones Y revocación En el campamento Saunil Y en el norte De Heidel War War Vale Conocimiento También algunos cambios Y modificaciones Con el tema De Calphion MyWalking También algunos efectos De cámara Algún problema textual De texto y tal Imágenes Líneas de emisiones Que no eran correctas Si no estaban adecuadamente Interfax de usuario Bien Ahora el NPC este Que nos dan Ese bufo de iglesia Ya sea ataque Combate y tal Pues bueno Es verdad que había que poner Beneficio Bien Entonces han implementado Una entrada a la función Buscar NPC Igual Icono de lupa Para que puedas encontrar NPC SilverBuff Más cercano Con solo presionar Un botón En principio Pues es lo que Nos pone Vale Que Pulsamos ahí Y sería mucho mejor En el icono de Encontrar personaje Y lo tendríamos por aquí Es verdad Ya está el icono de iglesia Vale Vais al Al menú Vais a utilidades Pincháis Encontrar NPC O NPJ Bueno NPJ Y pone iglesia Y te pone Muy 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 Ya era hora Ya era hora Porque no me acordaba Donde estaba El de Calcio El del otro El del otro Pues el más cercano Pum Pone iglesia Y ya tienes Y ya tienes Esos bufos Que vienen Muy interesantes Que siempre yo Ya os digo Como estoy en cada ubicación Uno u otro No me acuerdo Donde están los NPCs Pero bueno Ya podemos tener Ese iconito de iglesia Pinchamos Y nos manda Al más cercano Bien Recordar el tema Del horario de verano Debido al final del verano Los tiempos de generación De los nodos Guerras y demás Pues ha cambiado Una hora Bien Aquí vuelven a poner Bueno un poquitito De corrección Ese tema De algunos personajes Problemas incómodos Que no parecían Normales Algunos movimientos Caras Acciones Con los trajes Atuendos Textos Apariencias Y demás Poco más Que decir Exactamente Y algunos problemas También en el tema De temporada Que no se estaba No se ha rodado Automáticamente Bueno Básicamente Eso Hasta aquí El vídeo De las notas Del día 1 de noviembre Como siempre Digo Si os gusta el contenido Si queréis seguir el canal Y queréis apoyarlo Pues bueno Seguirlo Cualquier comentario Aquí estamos Más directos Más guías En este mes de noviembre Seguimos Como siempre digo Somos la resistencia Nos vemos pronto Adiós Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!